Algarrobo continúa su programa de actividades festivas y lúdicas que lleva a cabo durante todo el verano y concretamente este fin de semana, los días 6 y 7 de septiembre, van a celebrar en la barriada, en la zona de Trayamar, la fiesta de las Candelarias. Una fiesta que tiene una tradición de la finalización del verano, donde antiguamente se reunían en los campos, en los cortijos, los agricultores que habían terminado ya la faena de verano y se reunían las familias para llevar a cabo actividades de cante, de baile, de juegos de ruedas y demás, y que el pueblo de Algarrobo lo ha convertido en una fiesta donde invita a todas las personas que quieran acompañarnos durante esos días, los días, como digo, 6 y 7 de septiembre. Un fin de semana cargado de actividades deportivas, gastronómicas, donde se van a llevar a cabo paellas para los asistentes, donde va a haber torneos de fútbol y futbol sala para amenizar la jornada, donde va a tener lugar conciertos de música, actuación de DJ, fiestas de las Pumas y juegos y tradiciones populares. En definitiva, un fin de semana más cargado de actividades que podrán disfrutar no solo los vecinos y vecinas de Algarrobo y de su pedanía de la costa, sino también todas las personas de la Axarquía y de fuera de nuestra comarca que quieran compartir este momento con los vecinos y vecinas de Algarrobo. Me acompaña en la mesa José Luis Ruiz, teniente de alcalde, que le dará más detalles de las actividades que se han preparado, María José Ruiz, concejala de fiesta, que ha tenido mucho que ver también con este programa que se ha preparado para las actividades, y Juan Peña, vicepresidente primero y responsable de turismo de la Mancomunidad. Como siempre, agradecer y poner en valor el trabajo que se hace de Algarrobo. Son muchas las actividades culturales, deportivas y festivas que se llevan a cabo durante todo el año. Actividades que no solo potencian el turismo y la llegada de personas a Algarrobo, sino que también complementan perfectamente esa oferta de turismo de sol, de playa y turismo también de interior de toda nuestra comarca. Por tanto, agradezco de corazón el trabajo que se hace desde el equipo de gobierno de Algarrobo y termino invitando, como he dicho, a todas las personas que nos puedan ver a través de los medios de comunicación a que visiten nuestra comarca, a que conozcan nuestras playas, a que conozcan Algarrobo y a que pasen los días 6 y 7 de septiembre por Algarrobo, que seguro que no se van a arrepentir. Yo quiero empezar donde ha terminado el presidente, invitando a todos los televidentes que en estos momentos puedan estar viéndonos y que nos vean a través de las redes sociales para que pongan en su agenda, para que organicen este fin de semana de cara a poder disfrutar de actividades tan importantes como la que está realizando el Ayuntamiento de Algarrobo, con las fiestas de las Candelarias y de todas las actividades que hay en nuestra comarca de la Axarquía. Por eso tendrían que ponerse una notita, recordando que este fin de semana tienen que pasar por la Axarquía, tienen que disfrutar de esas fiestas que organiza Algarrobo, que como bien ha dicho no solamente están las fiestas, tienen sus playas, tienen sus actividades deportivas, tienen un elenco de actividades que sin lugar a dudas van a ser del deleite de todos los ciudadanos que en estos momentos puedan estar viéndonos y luego estar en Algarrobo disfrutando y que pongan, como no puede ser de otra manera, la Axarquía en su mente, que hay muchas actividades a lo largo de este fin de semana y que disfruten de ellas. En primer lugar, agradecer a la comunidad, tanto a Gregorio Campos como a Juan Peña, por abrirnos las puertas para presentar, en este caso, la verbena de Trayamal. El septiembre para Algarrobo es un mes que tenemos muchos eventos, comenzamos con la noche flamenca, ahora tenemos la fiesta de la verbena de Trayamal, seguimos con la quema de Algarrobo y terminamos con el octoberfén, también decirlo, de Algarrobo-Roc. Pero la verdad es que la verbena de Trayamal es una verbena que se iniciaron, se inició en un principio los vecinos del barrio de Trayamal y, bueno, se ha ido convirtiendo en una verbena cada vez más importante y creemos que el ayuntamiento debe de apoyar esta fiesta que, por supuesto, los vecinos lo agradecen. En este año empezaremos el viernes día 6 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde. Tendremos la elección de Miss, de Mister Niño y Niña Escandelaria 2019. Habrá una actuación musical, que es el grupo Nexo. Y, por supuesto, al finalizar, a las 12 de la noche, tendremos la quema del Tremendo, que se ha convertido también en una tradición, porque es un muñeco que representa todo lo malo que ha habido durante el año y, cuando acaba quemándose en esa hoguera, pues se supone que todo lo malo se acaba también con él. Al día siguiente, el sábado, día 7 de septiembre, comenzamos a las 12 de la mañana la verbena. A las 2 tendremos una paella popular bastante importante, que, por supuesto, es gratuita. Invito a todo el mundo a que venga y la disfrute. Luego, por la tarde, tendremos los típicos juegos y concursos para los niños, con las carreras de cinta, la carrera de saco, tendremos la fiesta de la espuma. Y, por la noche, a partir de las 8 de la tarde, tendremos la entrega de trofeos del torneo de fútbol y de los juegos que han realizado los niños. Y, a partir de las 10 de la noche, tendremos también, amenizando la fiesta, un Diyoki, Paco Rules, que estará para que la gente se divierta y todo eso. Y, al final, a las 12 de la noche, terminará con una traca final. Así que yo invito a todas las arquías que vengan a la verbena de Trayamal y que la disfruten. Dar las gracias a Bancomunidad por darnos la oportunidad de presentar aquí lo que es la verbena de Trayamal, la fiesta de la Candelaria. Y, bueno, prácticamente mis compañeros ya lo han dicho todo, así que, bueno, haré un poquillo de historia. La fiesta de la Candelaria allí, en lo que era en Algarrobo, se hace desde el tiempo de antaño, donde se hacían las corteadas, porque terminaba lo que era la recogida de la uva y de la almendra, y los vecinos, pues, hacían como una gran fiesta de que habían terminado las labores del campo. Después se coincidió en el pueblo, donde se estuvo haciendo por barrios también, y ahí donde Trayamal también, en su barrio, empezó a hacerla. Era una fiesta que la hacían los vecinos y, a lo largo de los años, pues, ya ha ido participando del ayuntamiento. Y donde se ha ido a dar a conocer, a través de que ya no es una fiesta solamente para los vecinos, sino es para todo el mundo. Entonces, pues, nada más que desde aquí, pues, invitar a lo que es a todas las arquías y a toda la provincia de Málaga, de que vengan a visitar nuestro fin de semana, el sábado y el… el viernes y el sábado, y a pasar un rato agradable. Sin más, pues, nada, muchas gracias por todo.